Buenas noches, soy el Dr. Luis Pedro Arteno Martí y hoy vamos a hablar del tema de la incontinencia urinaria. En lo que es la prevalencia de la incontinencia urinaria, varía si eres varón o mujer, es más frecuente en las mujeres con 16% y los varones van en un segundo lugar, pero predomina de la hiperplasia prostática benigna. La edad, cuanto mayor es, mayor a 84 años por ejemplo, la incidencia es del 26%. Los factores de riesgo existen las modificables y las no modificables. Las modificables son por ejemplo los prolapsos, la infección urinaria persistente no tratada es un factor de riesgo también. El estreñimiento al aumentar la presión intraabdominal hace también que empeore la incontinencia urinaria. La obesidad en sí mismo también asociada por el mismo mecanismo de estreñimiento empeora o es un factor de riesgo para la incontinencia urinaria. El consumo del tabaquismo porque empeora el control del esfínter interno. El alcoholismo porque incrementa la diuresis, la cantidad de diuresis en el tema de tiempo y en el tema de cantidad también. Por lo tanto empeora y es un factor de riesgo para lo que es incontinencia urinaria. Y las enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión arterial, enfermedad por pulmonar a obstinidad tónica. Y la diabetes mellitus asociada a lo que es vejiga neurofénica. Y las personas que consumen café por tener como compuesto la cafeína empeora lo que es el control del esfínter interno y por lo tanto empeora la incontinencia urinaria. Los factores modificables obviamente en la edad todos vamos a envejecer entre los partos previos. Si bien es cierto, pacientes que ya han tenido partos ya no se pueden modificar, pero los que van a tener a futuro sí se pueden modificar. Por ejemplo, planificarse hacer multipara y eso empeora porque por cada parto vaginal es 1.3 a 1.6 o ratio que empeora la probabilidad de poder tener incontinencia urinaria. La histerectomía, la menopausa y las cirugías pélvicas también son factores de riesgo. Un poco hablamos de anatomía y vemos allí lo que es el músculo detrusor, el trígono, el esfínter interno de control involuntario y el esfínter externo de control voluntario. En las fases de llenado debemos ver que se relaja el músculo detrusor, se contrae el esfínter interno de control involuntario, el esfínter externo de control voluntario, se contraen y pueden almacenar entre 150 a 500 mililitros de orina. En la fase de vaciado se contrae el músculo detrusor y se relajan obviamente ambos esfínteres, tanto el interno como el externo y a través del meate urinario fluye la orina. En el tema del control nervioso debemos recordar tres nervios, el nervio hipogástico a través de las fibras simpáticas que van hacia el músculo detrusor y hasta el esfínter interno. Contrae el esfínter interno y relaja el músculo detrusor y eso hace el nervio hipogástico mediante las fibras simpáticas. A través del nervio pélvico que va a enervar el músculo detrusor para poder contraer y relajar el esfínter interno a través de las fibras parasimpáticas. El nervio pudendo que es un nervio voluntario o somático en la cual se tiene control del esfínter externo. Uno puede controlar cuándo vincional y cuándo no a través de este nervio y a través de esta esfínter. Es el pilar del tratamiento de la incontinencia urinaria de tipo de esfuerzo. Los tipos, hay cuatro tipos. El esfuerzo de urgencia mixta y de relojamiento. El desfuerzo está asociado al tema de mujeres, las postmenopáusicas, en el caso de varones, si han sido ya posoperados de próstata. La urgencia, más frecuente en el tema de varones, pero también se puede observar en mujeres. La mixta en ambos casos, pero prevalece en los pacientes postmenopáusicos. Y en los rebosamientos, en los postmenopáusicos, si están asociados a prolapsos o si presentan enfermedad neurológica, si nos damos cuenta allí, presentan los cuatro tipos. Pueden aparecer cualquier tipo de heridos. Diferenciar quién es quién es un poco difícil porque la incontinencia urinaria de esfuerzo mixta de urgencia por la curia aislada, la urgencia misional, la dicturia aislada también. Ambos, todos convergen casi en, comparten algunas sintomatologías entre ellos, pero vamos a intentar dilucidar una de otra para que podamos plantear el tratamiento. Entonces, nos preguntamos, ¿siente en ocasiones deseos repentinos de orinar? Si la respuesta es sí, estamos hablando de urgencia o mixta. ¿Orina más de ocho veces al día? Si la respuesta es sí, estamos hablando igualito de urgencia o mixta. ¿Pierde orina al saltar o toser o hacer alguna actividad mínima? Este es el punto importante para poder diferenciar las incontinencias urinarias de esfuerzo. Porque ante un mínimo esfuerzo, pierde la orina y esto nos ayuda a diferenciar de los demás tipos de incontinencias. No puede aguantar hasta llegar al servicio higiénico, es típico de una incontinencia urinaria de urgencia. Se despierte en la noche para misionar, también es típico de una incontinencia urinaria de urgencia. Hacemos un cuestionario de cuatro preguntas y esas cuatro preguntas nos ayudan a dividir en qué tipo de incontinencia estamos hablando. Se escapa la orina cuando hace algún esfuerzo físico, estamos hablando entonces de la incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Y de qué esfuerzo físico estamos hablando? Subir, bajar las escaleras, reír, toser o estornudar, ponerse de pie. El mismo hecho de colocarse de pie, pierde orina. Entonces, ante un mínimo esfuerzo, está perdiendo orina y por lo tanto estamos hablando de una incontinencia urinaria de esfuerzo. La pregunta dos y tres responden la incontinencia urinaria de urgencia. ¿Sí? Porque nos preguntamos entonces, ¿se le presentan bruscamente ganas de orinar? ¿Se le ha escapado la orina porque no le da tiempo de llegar al servicio higiénico o al baño? Entonces, estamos hablando. Si las respuestas son sí, entonces estamos hablando de una incontinencia urinaria de urgencia. ¿Por qué le urge orinar y no lleva tiempo al servicio? Por causa de los escapos de la orina, al presentarse bruscamente las ganas de orinar, ¿ha necesitado algún tipo de protección? Como, por ejemplo, algún bañal o alguna forma de protegerse de que micción en el trayecto. Si esta respuesta es sí, probablemente esté hablando de una incontinencia urinaria de tipo mixta. El tratamiento no farmacológico lo hemos dividido en el tema de que sí es de esfuerzo o es urgencia. En el tema de esfuerzo, prima acá la presión intraabdominal, está incrementada. Como parámetros generales, se ha planteado que debemos salir de casa con la vejiga vacía y evitar tomar líquidos en la calle. Beber más líquidos en la mañana para que nos permita evacuar durante el día y sin días en la tarde y de preferencia no consumir durante la noche. La cinesi-terapia, los ejercicios musculares del suelo pélvico o los ejercicios de Kegel ayudan porque el piso pélvico está delimitado y hay que reforzar. Los ejercicios de Kegel ayudan a mejorar el piso pélvico. Por lo tanto, se recomienda en las personas, por ejemplo, que son gestantes, antes o instaurarlo de una manera muy precoz después del vaco. Como estamos diciendo, cada parte incrementa el horario de 1.3 a 1.6 por cada parto vaquinal y eso hay que tener en consideración. La pérdida de peso es vital porque ha demostrado que mejora los síntomas de la incontinencia urinaria. No solamente perder peso, sino también el tema del estreñimiento. Mejorar el estreñimiento o hacer que podamos tener una evacuación adecuada hace también que disminuya la sintomatología de la incontinencia urinaria después porque está asociada a la presión intramorbinal incrementada. En la incontinencia urinaria de urgencia, que de urge emisionar y no llega al servicio higiénico a tiempo o inyección en el trayecto, está más asociada a la ingesta de alcohol porque ya hemos comentado que el alcohol incrementa la cantidad de diuresis y eso hace que frecuentemente se esté llenando la vejiga y eso genera urgencia. En el caso del té y el café, por el caso de la teína y la cafeína, no permiten tener un buen control de lo que es el esfínter interno, que es el control involuntario. Por lo tanto, no se puede tener un control adecuado porque solamente dejarle al esfínter externo el control no es suficiente. Los ejercicios ayudan, ¿no? Entonces mejoran la incontinencia urinaria, la intensidad moderada, hacer ejercicios. Beber más líquidos en la mañana, que ya hemos comentado como medidas generales, evitar eso en la tarde, salir de la casa con la vejiga vacía como medida general. El entrenamiento vesical a través del nervio pudendo ayuda porque el régimen reglado de las misiones a intervalos gradualmente ajustados ayuda a tener un control sobre la misión y eso a la larga ayuda a tener un control sobre el parasimpático y el simpático también. El consumo de vegetales ha demostrado que disminuye la incidencia de la vejiga y reactiva, es lo mismo que hablar de la incontinencia urinaria de urgencia. Por lo tanto, hay que, se tiene que consumir más vegetales. Cuando hablamos de la incontinencia urinaria, nos planteamos entonces, ¿es de esfuerzo, es mixto o es de urgencia, como estamos viendo ahí, no? Entonces, lo que hemos comentado vienen a ser las medidas o normas higiénico-dietéticas, supresión de factores desencadenantes que hemos hablado de no consumir café, alcohol, los agravantes, hay que hacer una rehabilitación vesico-desinteriar con los ejercicios que hemos comentado. Si todo eso va al fracaso, ¿no?, ya hay que plantearse otro tipo de tratamiento a través del urbólogo. Entonces, como prevención, hay que evitar a toda costa la obesidad, hay que evitar la multiparidad, ¿no? Tener muchos cifros ahora en la actualidad no es recomendado, bueno, por este factor. Evitar el estreñimiento, evitar la ingesta de alcohol, de té y café, que empeora el control del esfínter interno. Incrementar el consumo de las verduras, que mejoran la incontinencia urinaria. Y realizar ejercicios con frecuencia, ¿no? Eso nos ayuda. Gracias. Los problemas en las vías urinarias son frecuentes en la medida que pasan los años. Por ello, agradecemos al médico de hoy por tan importante conferencia. Le recomendamos que los consejos vertidos en este programa sean llevados a la práctica. Y así como hoy, en la siguiente ponencia, trataremos sobre los problemas de las articulaciones. No dejes de escribirnos al correo info arroba labibliatienerazón.org ¡Te esperamos!